Producto de acciones de inteligencia que han venido desarrollando este día, equipos de la Dipanco, se logró así la captura de esas dos personas quienes de manera independiente exigían esta cuantiosa suma de dinero, estamos hablando de más de 200 mil empiras, producto de cobros extorsivos. Estos han sido identificados como el alias El Patudo, quien tiene varios años de ser parte de esta estructura independiente, dedicándose precisamente al cobro indiscriminado de la extorsión. Junto a él fue arrestado un jovencito de 16 años de edad, conocido como el alias El Pompilio, y quien siguiendo las instrucciones de este individuo mayor de edad, pues se desplazaba a diferentes puntos a exigir cuantiosas sumas de dinero como cobro extorsivo. Los agentes aquí lograron el decomiso de la motocicleta en la cual se movilizaban a realizar estas amenazas a muerte a los comerciantes y transportistas que están establecidos aquí en Morazán Lloro, también dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, y el teléfono celular con el cual estos dos sujetos coordinaban acciones ilícitas. No se descarta, las investigaciones continúan en ese sector de Morazán Lloro, ya que como les reitero, son personas quienes de manera independiente exigían estas cuantiosas sumas de dinero, en ese sentido, continúan a esta hora las investigaciones para dar con el paradero de más miembros de esta banda criminal que se dedican a exigir más de 200 mil empiras como cobro extorsivo. Según la información, por parte de los agentes que han tenido participación en este operativo, estamos hablando que tenían más de dos años de dedicarse a lo que son estas acciones ilícitas, y gracias a esa oportuna denuncia, el día de hoy, es que los agentes han logrado esta importante captura.